La Secretaría de Educación preocupada por la deserción escolar que se presenta en todas las instituciones educativas y que aumenta en el segundo semestre, están adelantando una campaña para evitar ese fenómeno. Así lo dio a conocer Yolanda Mota Perilla, Secretaría de Educación. Es un tema que nos compete a todos, no solamente a cobertura, calidad y educación, sino también es un tema de los mismos rectores, los coordinadores, los docentes, las psicólogas, el saber por qué un niño es cierta de la institución, hay que hacer un seguimiento continuo a este niño, por qué, pero fuera de eso hay otros elementos, por ejemplo, en el segundo semestre hay deserción porque los niños se van a trabajar con café, Así mismo la funcionaria invitó a las prematrículas que ya iniciaron desde el pasado 24 de agosto. Estamos trabajando ya con la prematrícula de los niños todos a las aulas, este proceso inició el 24 de agosto y termina el 15 de septiembre, entonces es un llamado a todos los papitos para que en este momento se desplacen a las instituciones educativas y hagan el proceso de prematrícula para que los niños no vayan a quedar sin cupo para el próximo año. En noviembre y diciembre se realizarán en las instituciones educativas el proceso de matrículas.